Uy, se cayó una gota. Le dije a Rodríguez que este viaje no valía la pena. ¿Te puede echar una siestita si quieres? No, deje. Además no debe faltar mucho para llegar al mar, ¿no? No, falta poco. Aunque si seguimos con esta suerte, no sé. No, jamás. Un espacio para la comunicación entre los habitantes del departamento. Para Pino S.K. y la Solís de Matabocos, que le mate los dos lechones con el coco que va a pasar con la onda de las cinco y media. Lo firman Radio Telefonograma José Luis Rojas. Para Leandro Rodríguez, lunes, horas 7.30, va camión... Lo que faltaba es que no llueva. No, no, por la mano, está roto. San Carlos, para María, Záez y el Maracán. Feliz cumpleaños. Firma Yolanda y la Odeja. La Odeja. La Odeja. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia En eso tenés razón Si no fuera por la subida, la bajada, la subida y la bajada Estoy seguro que ya estaríamos en el mar, mirá Eso es lo que yo digo, las subidas y la bajada son lo que matan Mira si no, ¿tiene familia usted? Dígame una cosa, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Perdone la curiosidad, ¿eh? Yo creo que las personas tienen que ser curiosas si quieren aumentar sus conocimientos Uno siempre quiere saber más, comprender mejor las cosas eso está bien mire don cada uno es dueño de su vida y yo se la respeto pero da la casualidad que yo estoy viajando con un hombre al lado al que no conozco yo también quiero decir yo tampoco pero quien me manda a meterme yo también hay que joderse ¿a qué se dedica usted? si se puede saber ¿puedo hacer confianza? bien bien sí escritor cagado ¿y anda escribiendo algo ahora? un cuento ¿cómo se llama? el cuento el viaje hacia el mar es la historia de un grupo de amigos que viajan a la costa en un camión y por el camino se encuentran con un asaltante de banco de la capital que anda prófugo y el tipo le pide que lo lleve ¿lo lleva? sí, claro y bueno más adelante hay un cerco policial tiroteo varios muertos y el asaltante logra escaparse con el camión y cuando llega a la costa hay una mujer que lo espera en una lancha ¿y se le van con el camión? se le va con el camión sí pero después resulta que que la mujer lo engañaba con un caudillo político y el tipo jura venganza ¿y cómo termina el cuento? todavía no sé me falta un poco falta mucho falta un poco mire, mire allá está el mar mire, allá adelante aquello es el mar no sé de nada y el mar no sé no sé no sé qué no sé no sé no sé ni no sé ni no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, 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 los viajes empiezan después que uno llega. Te lo digo yo, que una vez fui a la capital, recién cuando vine y se lo conté a los otros, ahí me di cuenta que lo que había visto era una cosa bárbara. Sí, boludo de sí. ¿Y así? ¿Qué? 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 Ay, Dios. ¿Qué? Qué lindo. Es bárbaro, ¿no? Bueno, vengan, vamos, por fin, vamos a ver el mar. Esperá, Rodríguez. Esperá, Rodríguez. Gracias ninguna. Gracias. ¿Qué? 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 Hacelo vos, vasco. Sí, digo yo. Rodríguez, ¿qué están haciendo? Irán normal nada más. Ajá. Pero ¿y qué necesidad? Con una vez alcanza. Ay, pero mirá los ojos. Qué atorrantes, Quintana. ¿Vos qué sabés si nunca lo viste? Capaz que una de esas da para ganarlo varias veces. Tomate un pedazo de asado. Che, vasco. Qué rico que te quedó este asado, hermano. Sí. Un aplauso para el asador. ¡Eso! Y eso que no tenía leña seca, ¿no? Nada. Chávez, por favor, no me tiren los huesos al fuego, que los preciso para aquí, ¿no? Está lindo con una siestita ahora, ¿no? Para una buena digestión no hay como una linda siesta. No, yo no. Extraño el colchón. ¿Qué voy a hacer? Yo también. Yo también. ¿Sabe que acá como me ve, aunque le parezca mentira, soy hombre de una sola mujer y de un solo colchón? El hombre, cuando es criollo, tanto le duerme en un cátter como en la cabezada de recado. Hay hombres que duermen en cualquier lado, ¿no? Ah, sí. Ah, qué gauchos que son. Yo qué quiero que le diga a mí. Deme un buen colchón y el resto, es puro cuento que no. Hace cualquiera que veo. Usted ahora se duerme acá, incómodo, en el pasto. Y mañana, cuando agarra el colchón, lo disfruta mucho más. ¿Y la mujer? ¿Cuál mujer? Cualquiera. Si hay colchón, tiene que haber mujer, ¿no? ¿Usted tiene? ¿Colchón? ¿Mujer tiene? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bajo! Eso no se pregunta. Se nota que el señor es un hombre de mundo y que debe tener una ponchada de mujeres por ahí, ¿no? Cuente, dale, cuente. Ah, uno tiene lo que tiene, pero tampoco hay que andar alardeando, ¿no? Eso más vale no alardear, incómodo. Tanto temprano todo se sabe. Bueno, hombre. Los traigo a ver el mar y se me quedan durmiendo abajo de los árboles. Árboles hay en todos lados, pero el mar es una cosa soberbia, es fantástica, vamos. Será para tanto, Rodríguez. Para mí es un misterio que no me puedo explicar. Venga, vamos, vamos. 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 Bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Y siete y tres, ¿qué te parece? ¿Y qué querés que te diga? Hay agua en pila, ¿eh? Agua y agua, ¿eh? Como si fuera tierra, pero agua. Eso sí, ¿eh? Mucha agua, ¿eh? ¿Y qué querés que te diga, Rodríguez? Si es agua, ¿qué querés que te diga? Que es tierra. Vale, Rodríguez. Y a vos, ¿qué te parece? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Qué va a ser el mar? El mar. Lo más lindo que tiene... es la arena. A vos, lo único que te llama la atención es la arena. Pero tiró, ¿no? No parece arena. Y sin embargo... es arena. Bueno, costó, ¿eh? Pues llegamos. No, si yo sabía que llegar... llegábamos. Valió la pena. Valió. Bueno, ¿qué me contás? ¿Te imaginabas una cosa así? ¿Qué me voy a imaginar? Hay agua y nuevo bala. Lo que no me doy cuenta pa' dónde corre... es agua sin bajada. No, claro. No, claro. No, las corrientes se ven en los ríos, en los arroyos, en el mar. No. Es algo quedado, ¿no? No quedado, no es, no. No quedado, no es, no. Como una laguna grande, digamos. Sí, Quintana, sí. Sí, ¿cómo es la laguna? A la hora que lleguen los patos... Va a estar lindo pa' ti hay unos tiros. Bueno, Rataplan, ¿te imaginabas algo así, o? No, 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 qué me voy a imaginar, no, no. ¿Es grande o no es grande? Sí, sí, como grande, es grande. Pero... no tiene barco. Y para mí, un mar sin barcos es como... como un campo sin árboles. Claro, vos pintás un campo... y no le pones árboles y no tiene grasa. Con el mar vendría a ser lo mismo, ¿no? Claro. Pero los barcos están. Están. Pasan por el canal, acá, dos leguas y pico. En este momento estará pasando uno. Ah. No. No, no, no. No se ve, ¿no? No, no, no lo vas a ver, pero es... porque la tierra es redonda. Ja, 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 ¿qué? ¿El agua es redonda también? No, que Dios me castigue si vuelvo a traer... más animales como estos a ver el mar. No, 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 no Gracias. Me extraño el pueblo. Gracias. 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 Gracias.